Bueno, en este caso la idea es hablar de la sanación de las energías que tenemos hombres y mujeres. Porque hombres y mujeres tenemos energía masculina y energía femenina. Tenemos una conexión en un nivel alto vibratorio, nuestro sagrado masculino, que tiene las características solares, paternales, protección, acción, poder, emprendimiento en las cosas. Y conectamos con el sagrado femenino que lo tenemos hombres y mujeres, que es creatividad, la luna, la diosa, la bruja, la intuición. Esos son los sagrados que tenemos todos los seres humanos, que son esas energías yin y yang que vibran en lo más alto. Pero también a veces nos sucede en este proceso de aprendizaje en la vida que los seres humanos conectamos con las energías de baja vibración masculinas y femeninas. Y un poco sobre eso voy a hablar. En mi trabajo yo atiendo muchos hombres conectados a la masculinidad tóxica. ¿Y eso qué significa? Significa hombres que replican un patrón de conducta parecido al de su linaje de varones dentro de su familia, en donde el hombre siempre tiene la razón, en donde el hombre tiene la palabra final, en donde el hombre es el que tiene el poder y es el que dice cómo se hacen las cosas y la mujer se tiene que sujetar. Una mujer que se empodera, que evoluciona, no va a tener una relación próspera y abundante con un hombre que se mueva en ese patrón energético de masculinidad tóxica, como viene diciendo estos días. Y es el problema de muchos hombres que consultan. Rodrigo, mi esposa se cansó, mi novia se cansó, me dijo que yo no la escuchaba, que yo era de determinada manera, que yo soy machista, no puede ser, pero si mi papá y mi mamá estuvieron toda la vida juntos. Pero eso ya no corre para este tiempo. No corre para este tiempo. Corría eso para tiempos en donde se oprimía a la mujer y no se le daba su lugar. Estamos en otro momento del mundo. Entonces, una mujer que se empodera no se va a conformar con una relación en donde un hombre esté conectado a su masculinidad tóxica y pretenda volver a la mujer absolutamente sumisa a sus caprichos. Y hay muchas mujeres que tienen que sanar esas energías también internas, masculinas y femeninas, porque están dispuestas a replicar los patrones tóxicos de la madre, de la abuela, de la tía y de la bisabuela. Entonces, yo me vuelvo una mujer sumisa, acepto todo, si tú me pones los cuernos yo te perdono diez veces, setenta veces siete, como lo dice la Biblia, y estoy condenada a estar contigo toda la vida y me lo aguanto. Eso lo piensa una persona cuando está conectada a estos aspectos tóxicos y está replicando esas programaciones. El sagrado masculino es la energía solar, pero resulta que las mujeres también tienen esa energía solar, tienen esa energía masculina, y no solo las mujeres se ven afectadas por la luna, sino los hombres también se ven afectados por la luna. Lo que pasa es que los hombres tienen bloqueado ese aspecto femenino y es como que no le prestan tanta atención. Entonces, respecto de eso dicen, esas son cosas de mujeres. No, esas son cosas de personas conectadas a su energía femenina, hombres o mujeres, lo que sea. Lo que pasa es que las mujeres son más sensibles, más intuitivas, en ese sentido más poderosas, que los hombres que solo están conectados a sus energías masculinas, pero no tienen esa conexión con la energía yin, que es la energía femenina. ¿Cómo yo sé si una chica me preguntó, y un poco voy a hablar de algunas técnicas que yo utilizo, para que no sea solo un diagnóstico esto, donde yo explico esto y nada más. Voy a hablar de algunas técnicas muy sencillas. ¿Cómo sé si yo estoy, digamos, repitiendo una programación tóxica en cuanto a no tener una relación saludable, a que estamos muy conectados al masculino y al femenino tóxico? Mirá, es sencillo. Yo creo que si vos empezás a entender todo este tema, y empezás a mirar para atrás, y ver cómo era la relación de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, y la comparás con las relaciones que tú has tenido en la vida, yo creo que de esa comparación uno evidentemente saca conclusiones, que son casi inmediatas, si vos haces una comparación. Si vos ves cómo le fue, vos vas a ver, si vos replicas ese patrón de conducta, cómo te va a ir. Vos podés decir, mi papá y mi mamá estuvieron 50 años juntos, pero la relación era como usted está diciendo. Mi mamá se volvía sumisa, nunca se empoderó, problemas de autoestima, mi papá era un masculino tóxico, como le dice usted, no conectado a los femeninos. Por lo tanto, él tenía la idea de que no se habla de las emociones y que los hombres no lloran. Que eso es una estupidez que ha hecho muchísimo mal a los hombres, justamente. Bueno, pero estuvieron juntos. Bueno, entonces vos podés establecer una relación así, que te puede durar toda la vida, podés estar junto a alguien, pero le va a faltar calidad espiritual a la relación. Porque que alguien esté junto con otra persona en una relación, o dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer, que esté de cualquier manera juntos no alcanza. Si es que nosotros aspiramos a tener una plenitud mayor en la vida, si es que nosotros nos damos cuenta que, bueno, que podemos evolucionar como personas, como seres humanos, podemos evolucionar, tener una vida más plena, nos vamos transformando, nos vamos cambiando, y en estas transformaciones nos damos cuenta que la calidad de la relación, así como está hoy, por más que duremos toda la vida, no nos alcanza para ser feliz. Entonces, me parece obvio esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si vos mirás la historia del linaje materno, femenino, perdón, y masculino de tu familia, yo creo que ahí va a estar tu propia historia personal también, porque vos sos un reflejo y una resonancia de todas esas historias. ¿Vos llegaste a tu familia? No, por casualidad, no es que estás desconectado de tu familia. Vos llegaste a esa familia, a este mundo, a este plano, y con el cuerpo que tenés y con el sexo que tenés, porque vos lo elegiste, porque sentiste que esa historia te iba a representar para llevar adelante una misión en la vida. Entonces, nada de lo que sucede es casualidad. Entonces, uno está conectado. Entonces, dentro de, y ahora sigo hablando un poquito de todo esto, pero dentro de las cosas que podemos hacer, y esto me lo preguntan las mujeres, mire, ¿qué se puede hacer respecto de todo esto? Primero, es muy importante hacerse consciente, porque el que no es consciente de esto no puede hacer nada, porque no lo ve. Entonces, va a pasar toda la vida mirando para el piso sin levantar la mirada y ver las estrellas. No va a poder ver las estrellas, mira para el piso. No se puede hacer nada. Seguirá repitiendo ese patrón toda la vida y le va a alegar a los hijos o a los nietos, van a resonar con tu historia y van a repetir lo mismo. Primer punto, hacerse consciente e intentar absorber información al respecto de esto y todo lo que tenga que ver con empoderarse. Ahora, algunas herramientas fáciles para trabajar todo esto, aparte de volverse consciente, que yo diría que es fundamental para dar los siguientes pasos. Primero, empezar a hacer afirmaciones y decretos que hay muchísimos, que tienen que ver con honrar tu energía masculina, con honrar tu energía femenina. Yo, en este momento, en esta semana, estoy trabajando con la gente que voy ayudando en los procesos de sanación, específicamente algunas afirmaciones y algunas visualizaciones conectadas a honrar o a despertar. ¿Qué sería despertar? Y sería que a veces los hombres no tienen ninguna conciencia de que tienen una energía femenina. Creen que solo es masculinidad, que solo es energía masculina, solo es energía yang, y tienen una conducta adecuada a ese nivel de conciencia. Son guerreros, se quieren imponer, se comportan como machos alfa, no lloran, no expresan emociones, son callados al respecto de tener una comunicación inteligente, sabia. Bueno, hay mucho hombre con esta energía hoy. Entonces, aprender a conectarse. Entonces, las visualizaciones guiadas para trabajar sobre este punto, las afirmaciones, los decretos, que usted puede entrar a Google y encontrar muchísimos, para trabajar el linaje, para sanar el linaje, para honrar la energía masculina, para despertar, porque no podés despertar algo que vos sentís que no tenés. Si vos decís, yo me quiero conectar con mi energía femenina como hombre, bueno, vos primero tenés que entender que tenés esa energía. Una amiga mía que es bruja decía, para lograr esto los hombres tienen que empezar a trabajar la intuición, tienen que caminar descalzo por la madre tierra. Ella tenía una serie de trabajos y de técnicas, que por supuesto eran muy eficientes para mí, ¿no? ¿Por qué caminar sobre la madre tierra? Porque la madre tierra, la Pachamama, es la energía femenina, de la cual tú como hombre estás desconectado, porque tú crees que solo es la energía masculina. Entonces, afirmaciones, decreto donde vos honrás tu energía femenina, si sos hombre, si sos mujer, vos honrás a tu energía masculina. Segunda cosa que se puede hacer, escribir cartas a los ancestros. Hay mucha persona dañada por la mala relación con los ancestros, por esas programaciones que uno absorbió. Entonces, escribir cartas de reparación, de perdón, de sanación. No cartas solo desde el dolor y de reproche. No, yo te reprocho que tú me hiciste esto y lo otro. No tiene mucho sentido. Más bien cartas que tengan el objetivo de sanar, de perdonar, de que tú replicaste un patrón de conducta y que no te hizo bien y lo que te transmitió tu padre o tu madre de cierta manera no te ha servido. En otras cosas sí, en otras cosas me parece que hay que agradecer. ¿Y qué cosas nos pueden haber perjudicado los padres? Bueno, en la falta de comprensión, en la falta de entendimiento especialmente los padres respecto del mundo emocional, en imponer en los hijos cierta forma de relacionarse con las mujeres completamente inadecuada. Lo mismo de las madres. Las madres a veces le imponen a las hijas formas de relacionarse con los hombres que son inadecuadas para una mujer poderosa, para una mujer que despierta su deidad interna, su diosa o sus diosas internas, porque hay muchas diosas internas dentro de una mujer, lo mismo que muchos dioses y diosas dentro de un hombre. Se llama diosas a arquetipos energéticos de energía masculina y femenina. Eso tendría que hablarlo otro día. Entonces, sigamos un poquito. Si tus creencias en torno a lo masculino son ambiguas, de pronto tenés ideas como los hombres son malos, o este hombre es bueno, es fantástico, y al poco tiempo descubrís que es lo peor de lo peor, entonces hay mucho miedo, ¿no? Uno va acumulando miedo y empieza a creer respecto a lo masculino. Toda clase de cosas ambiguas. Sí, son buenos, son malos, todos los hombres son infieles, de pronto no, este parece no ser infiel, después cambia tu percepción. O sea, es ambiguo, ¿no? Son personas o son seres que me pueden hacer bien, pero también me pueden hacer mucho mal. ¿Y por qué vos crees eso? Porque eso viene de una programación también ancestral, no solamente respecto de nuestra historia, ¿no? Te han causado daño dos o tres hombres, entonces es normal que una mujer, es normal porque eso ocurre, ¿no? Tenga estas creencias ambiguas, ¿no? Los hombres pueden conectarme con la felicidad, la plenitud sexual, pero también me pueden herir profundamente. Lo mismo le pasa a los hombres respecto a lo femenino, a la energía femenina. No la reconocen dentro de sí. Y la conexión que tienen es, que yo sé que repito el mismo ejemplo, pero es el que más se ve en mi trabajo y que a mí me sorprende que haya hoy hombres que piensen de esta manera, ¿no? Que las mujeres tienen que ser sumisas y tienen que sujetarse. Entonces tienen esa conexión ambigua, ¿no? Y consideran que eso es la felicidad, pero de pronto también piensan que las mujeres pueden ser infieles y los pueden traicionar y si no actúan de acuerdo a como ellos lo proponen, son todas unas putas. Entonces todas esas cuestiones ambiguas de que sí, me pueden dar la felicidad, pero también me pueden herir y se pueden mostrar después en su verdadero aspecto que son unas putas, que son interesadas, que son infieles, que esto, que lo otro. Hay infinidad de hombres hablando en esos términos de las mujeres y muchísimas mujeres hablando también y pensando en esos términos de los hombres. Entonces si a vos te pasa eso, este aspecto hay que sanarlo. O sea, esto hay que sanarlo. Vos no podés ir por la vida creyendo en ese nivel de ambigüedad. Todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas. En función de que lo decís de tu historia, de lo que has recibido, de lo que te ha transmitido tu padre. Yo siempre cuento que hace un tiempo atendí a una mujer mexicana que me dijo que a la madre que había abandonado al padre, la madre vivió toda la vida amargada y triste, quejándose de los hombres y que ella absorbió todo eso. Porque lo que dicen a veces el padre o la madre cuando tú eres un niño o cuando estás en el vientre de tu madre, lo absorbés, te programas, lo absorbés, queda en lo profundo de ti, queda tan en lo profundo que no lo podemos recordar. A veces y cuando alguien hace una terapia de regresión, no solo a otras vidas, sino a etapas del principio de la vida, como el vientre de la madre, los primeros meses de vida, uno empieza a recordar los traumas, las cosas que han pasado, las cosas que hemos escuchado, o los pensamientos que nuestra madre ha emitido cuando nosotros estábamos en el vientre. Entonces todo eso queda. Entonces todo eso genera patrones. Genera patrones, genera karma. Si tu madre está embarazada y tu padre la abandona y pasa nueve meses de soledad, de dolor, de sufrimiento, de depresión, y el infeliz del padre se pasea con otra mujer y aparece por todas las redes sociales con otra mujer como buen idiota, porque hombre es idiota, está lleno este mundo. Y vos estás en el vientre de esa madre embarazada. Vas a empezar a absorber todo ese dolor, esa frustración. Y después cuando salgas a la luz te vas a enamorar profundamente de tu madre porque te llevó adentro, se aguantó todo el dolor, le dio para adelante como una guerrera. Pero ese sufrimiento que puede manifestarse en la vida de adulto de muchas formas distintas, nadie sabe lo que puede pasar o cómo después se puede desarrollar la vida de la persona. Tus relaciones de pareja son complicadas y llenas de dolor, de sufrimiento. Repito patrones, repito ciclos. Yo siempre digo que es muy interesante aplicar ahí la ley de atracción. O sea, uno quiere lograr otro tipo de relación, otro tipo de hombre que conecte en otro nivel con uno, otro tipo de mujer que conecte en otro nivel con uno. Primero cambie uno. Dejemos de estar exigiendo que tal persona haga esto o lo otro o que el universo me solucione todos los problemas. No, cambiemos primero nosotros. A ver, no podemos intentar transformarnos, cambiarnos, sanar estas energías. No, si yo tengo la imagen de la mujer, no de una mujer empoderada, entonces yo lo que busco es una mujer sumisa. Bueno, voy a encontrar una relación en ese nivel de conciencia. Si yo me empodero como mujer y he perdonado, no sé, a mi padre, he sanado, he escrito cartas de perdón, de sanación, estoy consciente, hago afirmaciones, mantras, levanto mi vibración y hago cualquier otro tipo de proceso de herramienta de sanación. No me voy a conformar con menos que un hombre que vibre en un nivel parecido. No me voy a conformar con menos que eso. ¿Por qué? Porque yo estoy vibrando en un nivel donde no voy a aceptar otra cosa u otra persona. Repito, todo esto que digo no es que solo se da en parejas heterosexuales, sino dos hombres o dos mujeres también tienen esta dualidad, esta polaridad de energías. Creo que es más fácil explicarlo en relaciones heterosexuales, pero esto aplica a la gente gay, a la gente trans, porque también están transitados por las mismas energías yin, yang, masculinas, femeninas. No es que tiene que ver esto necesariamente con el sexo genital de una persona o con lo que le gusta a la persona. Si le gustan hombres, mujeres, está todo bien eso, no cambia nada. Seguimos hablando de energías, yo estoy hablando de energías. Entonces, dentro de las herramientas, yo propongo, que siempre lo trabajo, visualizaciones para despertar despertar el sagrado femenino, el sagrado masculino, afirmaciones para honrar esas energías, hacerse consciente, empezar a absorber información, escribir cartas al linaje de mujeres de tu familia, madre, abuela, al padre, a los hombres, a los hombres con los que vos has tenido relaciones complicadas. Escribir una carta significa que la carta luego de ser escrita no es que tiene que ser enviada, porque tú le puedes escribir una carta a una persona que ya no está en este plano y se murió. ¿Y para qué me sirve escribir una carta? Bueno, escribir una carta es recapitular. Es recapitular intentando reescribir la historia. Entonces, si quedamos heridos los dos, yo escribo la carta para conectar y para que haya el perdón y haya el entendimiento y la comprensión que no hubo antes. Cuando una persona está por morir, ¿qué es lo que le suele pasar a una persona? Una persona ve la película de la vida. ¿Por qué ve la película de la vida? Porque está recapitulando. Está recuperando la energía perdida que se fuga por portales, por conflictos, por heridas, no sanadas hace 20, 30, 50 años. Está recapitulando. Los yamanes en la antigüedad entendieron eso. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque lo empezaron a experimentar. Las personas están por morir y empiezan a ver toda su vida. Desde el vientre de la madre hasta el último día. Las cosas buenas, malas, las cosas luminosas, oscuras, las estupideces que hemos hecho todos los seres humanos. Pero no para generar culpa. Es una forma de limpiar el disco duro, de recapitular, recuperar la energía para pasar a otro plano. Al menos yo lo veo así. Entonces, los yamanes en la antigüedad, especialmente los yamanes toltecas, esto lo captaron. Entonces, fíjense que en el yamanismo tolteca está un ejercicio que se llama recapitulación. ¿Qué es esto mismo? Es ver la película de la vida. Extraer todos los recuerdos que vos has vivido, por ejemplo, con tu padre. Los recuerdos agradables, desagradables, las programaciones positivas, negativas, las maneras de ser. También esto te lleva a entender que tu padre ha tenido limitaciones como vos también las tenés. Porque vos podés ser muy luminoso, hacer mucho trabajo psicológico, emocional, hacer esto o lo otro, pero también cometemos errores y cometemos muchas estupideces. Es una cosa normal. Por eso hacemos esta experiencia humana. Entonces, recapitular es eso. Escribir una carta a todos los ancestros o a todo el linaje de mujeres o de hombres o a tu padre o a las personas representativas que han estado en el camino de tu vida, amigos de la infancia, hermanos, hermanos y hermanas de la vida, exparejas, exparejas. Escribir una carta expareja implica traer al momento presente a todas las personas las cuales vos amaste un día y hoy decís son todos unos hijos de puta. Me hicieron daño, son todos malos o no. Pero es que si seguimos pensando así a la próxima relación o a la relación actual vamos a traer toda esa emocionalidad, todas esas energías y la vamos a joder. ¿Y por qué lo digo? Porque me pasó. Lo digo, ¿no? Porque uno generalmente comprueba a estas cosas porque le pasan, ¿no? Uno comete todos estos errores y se da cuenta, ¿no? Y mientras se dé cuenta y haya vida y uno respira, bueno, hay que intentar arreglarlo, ¿no? Todo esto. Para algo uno está. Entonces, escribir una carta a todos los hombres que han transitado por tu vida, primero, te hace consciente de lo que querés y de lo que no querés. Pero no nos quedemos solo, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. Está bien, yo entiendo que las cartas a veces necesitan cierta liberación emocional, ¿no? Está bien, ok, pero no es una carta de venganza o de reproche, eso no nos va a servir para nada, sino de perdón, de sanación, de redefinir la historia. Bueno, me pareciste fantástico por esto, esto y esto, pero hoy no elegiría a un hombre como vos o a una mujer como vos. Pero sí, te agradezco todas las cosas buenas que vos hiciste por mí o que me enseñaste. ¿Y cuáles son esas cosas buenas? ¿Somos capaces de decirlo, de escribirlo en una carta o solo podemos escribir lo malo de un ex? Por eso, si no hacemos estos ejercicios de recapitulación, que por supuesto pueden ser llevados adelante en forma de visualización. Yo esto lo aprendí de un monje budista que es una visualización que activa el chakra del corazón que yo lo utilizo en mi trabajo pero no es que lo inventé yo. Esto debe tener fácil 2.500 años. O sea, yo no inventé nada de todo esto. en donde la persona puede ser en una posición de flor de loto la espalda recta cerrar los ojos es mejor respirar por la nariz la lengua en el paladar lo que hace es respirar un poco conectarse con la respiración relajar dar la orden de que el cuerpo se relaje y de pronto con tu imaginación volá un recuerdo de la infancia el que sea pero un recuerdo puro límpido no me venga como a veces pasa sí, ya lo hice Rodrigo y qué recuerdo no, yo recordé la última vez que tuve sexo no, no ahí metemos otra energía distinta no, no, no momento de la infancia un momento de inocencia tú caminando de la mano de tu madre frente al mar visualiza el momento imagina el rostro de tu madre sentí el calor en la mano de tu madre sentí como te pega el sol mira tu cuerpo en ese momento empezá a sentir las emociones que vos sentías en ese momento supongamos que vos me decís felicidad una plenitud que no puedo explicar porque no es que pasaba nada extraordinario pasaba algo mágico caminaba de la mano con mi mamá frente al mar que por ahí hoy no lo podemos hacer entonces esa sensación de felicidad ahora imagina que está sobre tu rostro puede ser que sientas un calor que sientas un cosquilleo puede ser que sientas un zumbido en los oídos ahora traslada esa sensación al chakra del corazón sentilo acá eso va a activar el chakra del corazón a ver si se ve ahí está en esta zona hay un centro energético conectado al amor universal sentí unos minutos ese calor quedate con la sensación deja el recuerdo ahora solo quedate con la sensación y ahora lo que yo te pido es lo siguiente hasta ahí me lo enseñó el monje budista pero yo agregué lo siguiente visualiza que frente a vos hay una silla que viene esa persona que te hirió que viene ese ex esa ex de tu padre tu madre convoca a alguien que represente podría ser alguien que represente el linaje masculino femenino imagínate que se sienta frente a vos pero vos estás viendo a esa persona desde la energía de la alegría de la felicidad de la plenitud desde la energía del chakra del corazón hablale mentalmente en vez de escribir la carta este es el momento de hablar y como le hablo con la voz no, hablale con la mente mejor dicho hablale con el corazón imagina que la voz sale del corazón decir todo lo que tengas que decir vas a ver que lo que vos decís no lo decís en tono de reproche ¿por qué? porque estás en otro nivel de conciencia cuando haces algo así ahora no intentemos hacerlo un minuto esto para hacerlo 20 minutos 25 minutos para repetirlo para convocar a la misma persona varias veces y después intuitivamente por supuesto después de esto vos agradeces dejas ir a la persona le decís gracias abrís los ojos agradeces seguís tu día puedes hacer una ofrenda una vela un incienso con el deseo de que esa persona sea feliz se libere del sufrimiento tenga una vida plena como vos quieras pero que tu intuición te guíe bien yo lo hice con mi papá hoy y mañana siento que lo tengo que hacer con esta ex o con este ex o con este o con lo otro pero eso hay que trabajarlo hay que tener una continuidad que es el problema de mucha gente y que yo entiendo los motivos porque a veces queremos una técnica una herramienta un ritual explosivo que solucione todos los problemas y no existe eso o prácticamente no existe y al que le sucede es porque ya venía trabajando un proceso entonces perdón que me desvío del tema pero muchas personas me dicen y yo hice el ritual del DMT si yo también hice el ritual del ayahuasca yo no pero mi vida cambió en 20 minutos o en 2 horas yo entiendo eso pero vos venías haciendo un trabajo poderoso interno de alguna manera quizás sin ser consciente porque a veces uno no es consciente de todas estas palabras que digo yo uno es consciente por ahí de otra manera uno tiene la intuición de que hay que sanar de que hay que perdonar pero por ahí no lo explica ni lo piensa de la manera que lo pienso yo lo piensa de otra manera pero entiende la energía la sanación a su forma y está perfecto está perfecto si yo no estoy diciendo que tengo el monopolio de la verdad ni nada de eso entonces esa es una técnica súper efectiva trabajando el chakra del corazón y no involucrando otras energías o por supuesto yo tengo una amiga que es medium y ella trabaja y yo no trabajo así porque no soy medium pero ella trabaja convocando a esa persona que estuvo en este plano para tener conexión o charlas relacionadas a sanar entonces ella tiene su manera de hacerlo lo cual a mí me parece muy bien pero yo no tengo esa conexión esa capacidad entonces eso no es una herramienta para mí pero por ahí para otra persona sí otra persona diría sí esto yo me siento más conectado a esto Rodrigo me parece fantástico hay que buscarlo una chica por el facebook me dice viendo la situación perdón porque no veo la letra del tiktok porque no son mis anteojos se me rompieron los anteojos hace unos días entonces me cuesta ver la letra una persona en el facebook ahí sí veo la letra me dice considero que no tengo referentes masculinos sanos asertivos completos bueno se ve que por lo que vos me decís estuviste viendo algo del tema pero mira yo creo que no es ni blanco ni negro es lo mismo que mirarse al espejo uno mismo y decir uy yo soy un ser de luz luminoso fantástico sí puede ser que seas todo eso pero no estás viendo tu sombra no estás viendo tus errores la viga en tu propio ojo que es una cosa que va a ser que nos pasa a los seres humanos pero puede haber habido en tu familia muchos referentes masculinos tóxicos no sanos incompletos bla 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 pero también esos referentes masculinos han tenido que tener su luz han tenido que transmitirte un amor un aprendizaje y cosas positivas a veces es difícil verlo lo mismo que otra persona podría decir no tengo referentes femeninos positivos todas las mujeres fueron tóxicas de mi familia bueno ok puede ser pero hasta todas las mujeres tóxicas han tenido aspectos luminosos manifiestos no por ejemplo te han cuidado han trabajado por ti te han protegido te han dado de comer entonces ya es motivo para estar agradecido aunque vos digas no pero es que todos fueron mala gente pero no es posible que alguien solo sea malo o sea no es posible eso no es posible que no quedemos con lo peor por eso es muy importante sanar las relaciones con los ancestros con los que nos han llevado hasta acá hasta donde estamos si nos quedamos con lo peor y decimos mi papá fue malo por esto por lo otro mi mamá fue mala por esto por lo otro nos quedamos en eso cuánta gente que vive justificando sus fracasos culpando a los padres gente 20 30 40 50 años culpando a los padres no tiene sentido no tiene ningún sentido ¿qué opino de la santería? que en la santería no te van a hablar de esto en la santería es fácil hay que hacerle un trabajo a alguien y hay que enchufarle hay que enchufarle las deidades para que hagas lo que yo quiero porque es así la santería no te van a hablar de esto entonces si las relaciones con las personas que se acercan a nuestra vida son deficientes no busquemos siempre la responsabilidad en el otro una relación de amor es una construcción son dos energías que se encuentran son dos niveles de conciencia no es que solo son dos cuerpos físicos son dos energías son dos personas que están llevando una misión adelante son dos personas que quizá se encuentran no por casualidad porque está pactado que se encuentren y nos encontramos nos amamos y después nos destruimos bueno hay que intentar aprender de eso de la ceniza uno vuelve con más fuerza que nunca y yo soy un ejemplo de eso de la ceniza de la destrucción total uno emerge con fuerza por supuesto los primeros pasos van a ser débiles pero intentemos trabajar sobre la energía de uno no tanto en culpar a alguien yo sé que siempre caigo en el mismo asunto pero yo creo que hoy lo escuché diez veces la culpa es de la brujería terminémosla con la brujería si hay brujería hay energías hay entidades hay muertos que te pegan hay orillas hay deidades de todo lo que ustedes quieran pero no se puede pasar uno toda la vida culpando a la brujería porque una relación de amor fracasó quizá hay que analizar en ese encuentro de dos energías de dos misiones de dos karmas de dos tendencias que nos pasó en que fallamos bueno repasemos toda esta cuestión de la energía masculina femenina del yin del yang para poder como dice una amiga mía aterrizar la experiencia de la magia aterrizar la experiencia de la magia significa a ver yo trabajo mi energía cambio transmuto por lo tanto con eso que le decimos la ley de atracción hoy no que antes no le decíamos la ley de atracción por ejemplo yo en los años 80 90 jamás escuché les soy sincero jamás escuché la palabra ley de atracción la frase más bien podría decir causa ley efecto si uno cambia uno cambia el entorno cambia la realidad y aterriza la experiencia de la magia o sea yo atraigo eso hacia mi vida eso que yo quiero manifestar pero yo tengo que estar vibrando en ese nivel tengo que estar alineado internamente con lo que yo quiero atraer por eso la magia no es cuestión de yo soy un caos interno soy una persona egoísta que ni siquiera reconozco mi energía femenina estoy en el masculino tóxico pero quiero hacer un ritual a una persona para que me ame y tener una relación plena y después de todo lo que yo dije suena ridículo pero la gran mayoría de personas les pasa esto les pasa esto y por qué no me funciona es que no estamos pensando las cosas con claridad porque a los hombres esto te lo contesto a vos que si veo la letra del facebook perdón que no estoy leyendo ni comentando otros comentarios porque no lo estoy pudiendo leer en tiktok a los hombres se les enseñan a no hablar de sus emociones a los hombres se les enseña a no llorar a los hombres se les enseña a no dialogar de una manera adecuada con una mujer y eso uno lo puede ir aprendiendo a veces a los golpes pero generalmente de fábrica no tenemos esa conexión porque la persona como yo que yo tengo 50 años venimos de otro mundo con padres que han nacido en otro mundo donde las cosas funcionaban distinto pero hoy la gente más joven tiene la posibilidad de entender esto estas cosas no yo miren jamás las las escuché en los años 80 cuando yo tenía alguna pequeña conciencia sobre todo esto nunca las había escuchado si seguramente había gente muy sabia pero hoy hay mucho acceso a la información muchísimo acceso a la información bueno simplemente quería decir todo esto claro ahora cuando llegamos acá alguien va a decir pero usted no explicó cómo se sana eso Rodrigo y bueno todo bien si le parece que no expliqué algo está todo bien bueno mañana vuelvo a salir en vivo y la grabación esta va a salir también por uno de los canales de YouTube si quieren entrar está en el enlace en la bio de TikTok y pueden entrar y muchas veces la persona me dice pero el título no tiene nada que ver con lo que usted dice Rodrigo lo que pasa es que a veces los títulos tienen un poco de picante tienen un poco de picante si yo pongo un título amarre de amor no significa que yo crea que los amarre son de amor ni que yo haga amarre ni nada de eso pero esos títulos son picantes porque atraen a las personas que no entienden todavía y dicen necesito un amarre de amor para solucionar mi vida necesito un amarre de amor a ver voy a entrar al video de este argentino y entra y empieza a pensar y capaz que se despiertan alguna cosa o quizá dice mire usted no sabe nada voy a buscar el amarre de amor del maestro santero tanto todo bien todo bien tenemos que pasar tenemos que pasar por esas experiencias como yo pasé experiencia en función de mi propia idiotez y bueno a veces así con los seres humanos que va a ser bueno mañana vuelvo a salir en vivo bueno estoy esto queda ya para youtube grabado estoy intentando hacer las grabaciones saliendo también por otras redes sociales porque creo que es una forma de ahorrar tiempo y energía por eso de pronto van a notar que en mis videos le contesto a otras personas que me hablan de un chat pero lo importante es porque imagínense si yo hago este video de 37 minutos tres veces uno para cada red social es el triple de tiempo y de energía entonces estoy intentando grabar así bueno espero que les sirva porque en definitiva lo que sirve es el contenido que yo creo que el contenido me parece que es positivo es bueno y va a ser bien a la gente y va a ser bien